Chao Voy a leer un libro inédito que se llama Todo está vivo y es inmundo, textos encontrados en La pasión según G.H. de Clarice Lispector. Lo inmundo es el origen, lo inmundo es el origen, lo inmundo es el origen. Ah, quedar inmunda de alegría. Las hojas, las hojas, las hojas, la simple humedad de la cosa. Comienzo a amar el abismo del que estoy hecha, la hora de vivir tampoco tiene palabra. El horror, soy yo ante las cosas. Desmesurada verdad, la vida carece de sentido. Lo que he visto, ser amor. Yo, la otra, la incógnita y anónima. Yo, lo que sea, estoy siendo la desconocida que soy. Estoy saliendo del mundo para entrar en el mundo. He llegado a la nada y la nada es viva y húmeda. Un libro de la Ocal de la Tierra, que es un libro que junta tres de mis libros. Voy a leer algo de Algricia, que es mi segundo libro. Y voy a leer, otra vez, unos textos que durante mucho tiempo no leí. El barro cuertea nuestros lomos. Sus jerestrías, caminos secos, arbustos espinosos de romaje amargo. El sol reverberando urula en las orejas. Vientos huracalados incrustan polvo rojo a la mirada roja. Amariñas fisuras atraen nuestros dedos. Escarbados, los rostros recogen la imagen. Yo, tú. Trasluce a la piel de una mirada acerco tu postura. Es otra historia la que asomo. Me llevo a tu ojo brillando mi imagen dentro de un bastoncillo. Pasa tu historia una vez y otra sin poder rescatarla esta sintaxis. Pasa lugares, hitos. Un temblor en los labios, un guiño témole. Clavada la piel de tu ojo, espero la frase, la sentencia. Abro tus belfas húmedas. Exégeta de tus labios me transformo. Cimarrona de plenicias rosadas te monto y mi pelaje oscuro se incrusta en tu sedosa blanca. Cada salto, una albicia, estemeciendo el anca. Abre la rajadura, el corcoveo de tu piel azulada. Impulsa el casco, la queja chapoteante. Sube por las patas nerviosas el aullido. Calcaja terciado al pecho. Los cascos apurando el vaivén. La herida se abre, impregnando el pelaje. Aprieto los cijares, me agarro a la guedeja. Y juntas caemos, amazona y yegua, lamiendo, restañando la herida, volviendo al manantial caliente. A bajar en estrías, caminos secos, arbustos espinosos, derramaje amargo. Y para terminar, algo del primer libro, que fue mi primer libro y se llama El primer libro. Todo tranquilo, inmóvil. Había que pintar el primer libro, pero ¿cuál pintar? ¿Cuál primero? Tomar todos los ocres, también el amarillo oscuro de la tierra. Capas, unas sobre otras. Arcilla, terracota, ocre. Arañar un poco, lamar los dedos para fumar esa pasta ligosa. Juntan los dedos, los brazos. Ya estás abierto, páginas blancas abiertas. No hay recorrido previo. Tratar de hendir los dedos. ¿Por qué tan triste? ¿Por qué así estos colores? Dicen, preguntan los choroyes de alas verdes que pasan en bandadas. ¿Por qué esa oscuridad? Gritan. Hay un negro que sombrea, que nos cubre. Se alejan, pero no alcanzan a ver el rojo que descubro debajo de mi axila. No hay claridad, no hay claridad, Grasnan. Ha caído la nube grisa de mi vuelo. Eran granizos. Era hielo el que quebró mis alas. Y ahí en las alambradas, suspendido su vuelo, se dan a murmurar. Todo tranquilo, inmóvil, apacible. Alfa le digo, alfa, alfalfa, alorosa, brota, enjuga el rostro, enjuga el paño, surca carne, la huesa, la angosta carne, la prieta, la amarga huesa, alfa, alfalfa, amorosa, mi tierno, dulce, falfa, mi suave, la escamacae. Trepa la larva, el rostro, el paño, la amarga huesa, me dice, la costra negra, la carne prieta, la amarga taja, la surca cuenca, la tibia, me dice, fabla, le digo, fabla, mi tierno, dulce, mi amarga suave, fabla. Abre la cuenca, escarba, brota, la cuenca huesa, la blanca suelta, la suave, dobla, habla, le digo, se dobla, habla. Gracias. ¡Gracias! Alerta Bogotá, atención oyentes eléctricos.